Que onda, que onda, bienvenido a su canal de Ruso503, démole con ahí entro. Que onda, que onda, bienvenida. Que onda, bienvenida. Que onda, que onda, bienvenida. Que onda, bienvenida. Que onda, que onda, aquí Ruso503 en un gameplay más de Genshin Impact. Muchísimas gracias por estar pendiente de este su canal. Y ustedes saben de que yo trato la manera de mantener el canal actualizado, subiendo videos, aunque sea un día sí, un día no. Lástima que mi teléfono no estuvo de acuerdo estos días anteriores y tuve ciertos problemas técnicos. Gracias a Dios ya estoy en línea otra vez, estoy estrenando, no teléfono, estoy estrenando trípode. Pero en fin, algo es algo. En fin, muchísimas gracias por estar pendiente de su canal. Las recomendaciones de casos también porque el día de hoy estamos celebrando el Día de los Santos Difuntos aquí en Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque creo que todos los países de habla hispana tenemos esa bonita tradición de ir a enflorar a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron. A pasar un tiempo, a recordar, incluso tengo un amigo de que ya compró la pata de elefante para irse la dejar al suegro. En fin, es una bonita tradición. Pero recuerden que estamos en tiempo de pandemia. Tenemos que estar conscientes de cómo está la situación actual. Y si van a ir, vayan bien protegidos, lleven su tapabocas, lleven su alcohol gel, eviten las aglomeraciones. Todo, todo eso. Recuerden que eso no es una broma, está pasando. Muchas personas no lo toman muy en serio. Y lo que hacen es propagar más la enfermedad. Aunque gracias a Dios el índice de mortalidad no es tan grande. Aún así hay un índice. Bueno, en fin, nos habíamos quedado en la posada. ¿Qué es lo que ha pasado en la posada en la posada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, señores, vamos a servir de chuleros. Perdón, me eché de uno de los adeptos. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ay, qué madre! Nueva receta. Usaba dirigente a la cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué vale! ¡Ay, ya ve! ¡Ya ve! ¡Cuidado! ¡Acaba de mal decir...! ¡Ah, hay también que tied aparecer! Y... Pero... ¿Ahora? En este lugar parece que no hay g liberté... No, no. Puedo a preguntarle a Gorette. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha gustado que no me guste? ¿Gorette, no te ha miedo? ¡Suscríbete a muchos de estos tipos de monos. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.